Hola que tal cracks, aquí estamos un día más en Mundo Maldini, ya sabéis que muchas gracias por estar ahí como siempre lo digo, por los likes, por todos los suscriptores que cada día son más, tremendo como está creciendo esto, es una barbaridad, me estoy empezando a asustar y todo, pero bueno vamos a seguir disfrutando del fútbol, hoy tengo alguna anécdota que contaros, sabéis que de vez en cuando las cuento por aquí, tengo aquí detrás en la pantallita, esto es el estadio olímpico de Berlín y este es el partido Alemania-Argentina del mundial del 2006, donde como sabéis Alemania eliminó a Argentina por penaltis, yo este mundial lo comenté con Maradona en 4, hice varios partidos, tenía que hacer con nosotros los partidos de España, las semifinales y la final, este partido por cierto lo voy a contar muy rápido, él no estuvo en el campo porque ya le habíamos avisado de que solo iban a dejar entrar a él, porque iba al palco, pero no a sus amigos que iban con él, porque habían hecho alguna que otra ya en los otros partidos, y al final Maradona nos dijo que no, que no, que entro yo, o mis amigos y yo, o no entra nadie, al final no entró, se fue al hotel, este partido lo vio desde el hotel. Lo que os quería contar, tengo un montón de vivencias con Maradona en ese mundial, yo la verdad que me llevé muy bien con él, porque él rápidamente vio a este loco del fútbol y tal, y nos llevábamos muy bien, y en el último día, cuando gana el mundial, la selección italiana, en Berlín, quedamos a cenar con él ya para despedirnos, habíamos hecho un gran trabajo juntos y quedamos para despedirnos, estábamos más, estaba Manu Carreño, estaba Carlos Martínez, había más gente en la cena, no era solo Maradona y yo, y estaban varios amigos de Maradona, a lo mejor éramos 8 o 10 personas. Entonces llegamos al hotel, nosotros nos quedamos haciendo el partido final, el pospartido, con la entrega de la copa, etcétera, etcétera, y llegamos, Maradona llegó mucho antes al hotel, entonces nosotros preguntamos, él estaba en el mejor hotel de Berlín, que era donde estaba la selección francesa alojada, después de perder la final, y a eso iba ahora. Entonces llegamos allí, preguntamos al director del hotel, le hemos quedado con Maradona, sí, sí, perfecto, tal, y yo pensaba que nos iban a llevar al restaurante del hotel, y no, no, nos llevaron, nos metieron como en las películas estas de la mafia, nos metieron por las cocinas, tal, no sé qué, por unas, digamos, por un pasillo bastante cutre, y al final acabamos comiendo en un sitio que era donde se cambiaban los camareros, no se habían habilitado una mesa allí para comer allí. ¿Por qué? Porque Maradona no puede cenar en el restaurante del hotel, porque es que se lo come la gente, o sea, realmente Maradona no podía vivir, y yo solo viví con él, porque fui con él bastante a menudo. Total, que llegamos, nos ponemos a cenar, y lo que os quería contar fundamentalmente es que de repente, yo estoy, estamos cenando, y solo se podía acceder al habitáculo donde estábamos, por un sitio, un chiquitito, entonces yo veo una calva que entra, como que, que entra pero sale, como que no se atreve a entrar, o sea, como pidiendo perdón, ¿no? Y yo le digo, oye, Diego, ese que está ahí es Bartez, joder, Bartez, me dice, ah, Bartez, vale, era Bartez, era el portero de la selección francesa, que se había enterado que Maradona estaba cenando allí, y quería estar un momento con él, entonces Maradona le llama a Bartez, tal, no sé qué, le llama, empezamos a hablar todos, tal, y Maradona le dice a Bartez, le dice, oye, mira, es que a mí me ha encantado Maqueler en el partido, o sea, es que de verdad que me ha encantado, Maqueler ha sido el mejor del partido, tal, no sé qué, total, que a los 10 minutos aparece, por supuesto, Maqueler, que ya se había enterado, Bartez se marchó, se lo dijo a Maqueler, total, que la selección francesa se empezó a enterar a los jugadores, y acabaron desfilando a la selección francesa prácticamente al completo, por allí, todos con fotos con Maradona, hablamos de jugadores que acababan de perder la final del Mundial, todos con fotos con Maradona, para que veáis un poco la idolatría que tenía Maradona, total, empezaron a traerle todas las camisetas, acabó la cena con Maradona, Trezeguet se quedó con nosotros, como es argentino, ya hasta las 7 de la mañana charlando, con la madre de Trezeguet que vino también, y nos quedamos prácticamente en la mesa con todas las camisetas de toda la plantilla de Francia que había perdido en la final del Mundial. Yo me quedé con las ganas de quedarme una, pero no me atreví, porque tampoco era plan, pero podía tener 3 o 4 camisetas de los que habían jugado a la final. Vino Turán, por ejemplo, el central, y le dijo a Maradona, estaba su hijo, que por cierto era jugar al fútbol también, en la Liga Francesa, le dijo a Maradona que iba a dejar el fútbol, que era su último partido, y delante de mí, Maradona le dijo al hijo que convenciera al padre para que no dejara el fútbol, le convenció en esa cena, y Turán fichó por el Barcelona poco después. Lo que significa Maradona para un futbolista es mucho más de lo que puede significar para mí, porque un futbolista, yo vi como Gullit, por ejemplo, se rendía a sus pies de Maradona, le miraba como si fuera un ídolo, como si fuera un tótem, ¿por qué? Porque un futbolista ha sido capaz de, ha intentado jugar al nivel de Maradona, cosa que yo nunca he intentado, es decir, como cualquier cosa en la vida, si tú intentas hacer algo con todas tus ganas, digamos que tienes mucha más idolatría por ese que sí ha llegado a hacerlo. Es lógico que Gullit admire más a Maradona que yo, me parece totalmente lógico. Bueno, nos pasaron un montón de cosas, os contaré más cosas de Maradona en esta cena, nos despedimos con un abrazo, no me quedé con nada de él, ni siquiera con la acreditación que tenía pensada pedir, tampoco se la pedí, así que me quedan los recuerdos, que es lo más importante. Os quiero contar muchas más cosas otros días, de lo que viví yo con Maradona en ese Mundial, porque podemos hacer una serie solo de el Mundial con Maradona. Hasta luego, chao, gracias por estar ahí, un abrazo. ¡Gracias!